¡Hola! San Diego Abram Society y San Diego City College los invito a observar aves cada mes en diferentes localizaciones alrededor de San Diego. Los invitamos a que visiten y compartan con nosotros las aves que miran durante su visita y comparten con su comunidad de Abram. Para este mes de agosto la localización es Tijuana Story que está localizada en el 301 Caspian Way, Imperial Beach, California, 91932. Y cada vez que visitas esta localización por favor utilizar la aplicación Ever para teléfonos móviles cuando visitas el Hotspot. Aquí está una guía paso a paso de cómo utilizar esta aplicación y cómo compartir con nosotros tu lista usando el username SDAS Burden Hotspot. Para empezar a registrar las aves que miras en tu transcripto de tu visita, haz clic en Empezar Lista. Luego busca el nombre del ave que vistes o escribe el nombre. Luego pones cuántas vistes de esa especie. Cuando termines de mirar la ave, haz clic en Parar y te saldrá una alerta si es que quieres parar. Luego en el número de observadores pondrás dos si eres solo tú y con quién se la vas a compartir. Si quieres compartir con más personas, pones otro número. Luego te preguntará el username con quién quieres compartir la localización. Luego saldrá otra alerta diciendo si estás seguro de que quieres compartir con esta persona tu lista. Y listo, ya compartiste tu lista con nosotros. Gracias. 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 ¡Gracias!